Venga, hay que recuperar nuestras runas Este... Juego al Den Ring y si me muero se termina el video Capítulo, yo que sé, creo que 15, 14, algo por ahí Uy no, vale Pero bueno ¿Cómo era lo de... ¿Para bloquear? No, para bloquear como que era Pero, había algo con lo que bloqueabas, ¿no? Pero para hacer el parry No, esto no era Era No Me lleva a la verga Ok Espada recta del juramento Vale Banda, no recuerdo como hacía el parry Inventario A ver Acerca de la gracia Acerca del mapa Acerca de la... Acerca de la muerte Romper la poción Como empuñar un arma Acerca del esquiva Acerca de la guardia Guardia Acerca de la contraguardia Justo después de bloquear un ataque Contraguardia ¿Pero cómo se bloquea? Agacharse Amigo, vale Creo que era con el otro escudo Con este creo que no se puede RT y LB Cuando te ataquen LB LB y cuando te ataquen RT Ok Ok, a ver Ahorita veo A ver si recupero mi gracia Crea mis runas Vale Y hay que tratar de ir En sigilo No, 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 no What Pero bueno Ay, mi madre Ok Corre, corre, corre Que tiene Tiene una catapulta A ver Chingue su madre Bien Ah, me morí What Pero de qué Me dio un paro Caradeaco Que Ah, bueno